A la gente de la comisión agradecerle todo el esfuerzo que han puesto a los pescadores en su momento y donde indudablemente creemos que si bien hay que ajustar cosas, insisto, ha sido un concurso que se ha caracterizado por un éxito total y en la cual agradecemos a toda la comunidad de Reconquista y de la región por el acompañamiento. Nosotros también, como vecinos del concurso, tenemos que decir que también somos beneficiados justamente por este efecto que el turismo nos va dejando. Así que creo que a este concurso hay que cuidarlo, hay que apoyarlo y hay que ir abonándolo día a día para que siga siendo el gran encuentro de la familia pescadora, pero además de eso, el gran encuentro popular, el gran encuentro turístico de nuestro norte santafesino. Nosotros como comisión de esta edición del concurso realmente estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho. Tenemos que hacer un agradecimiento muy especial a toda la familia pescadora, a todas las peñas, pero es un grupo muy muy grande que trabaja desinteresadamente, que trabaja para Reconquista, Avellaneda, la región, que trabajamos sin percibir ningún tipo de sueldo y lo quiero recalcar porque todo lo que acá hacemos lo hacemos a voluntad. Estamos contentos, no sólo por lo que fue en cuanto a la calidad que tuvo el concurso que nos antecedió, sino también por el resultado cuantitativo que ustedes van a ver en algunos instantes. Yo quiero también destacar que en este balance por ahí nos está magnificado en pesos el gran aporte que hemos tenido de la provincia de Santa Fe, que creo que fue el año o la edición donde más se ha comprometido con nosotros, de por supuesto ambas municipios y también en parte de la Nación. Quiero hacerles saber que estoy muy feliz de estar acá y ser parte de lo que es este concurso maravilloso y esta organización que, bueno, como ya saben, lleva su tiempo. Y antes que nada, como mi lugar, sería promover y difundir lo que es la fiesta, la organización y por supuesto atraer el turismo. Lo que arroja un patrimonio neto de 1.036.437,27. Un resultado final positivo de 500.075,70 centavos.